¡Nuevamente venimos a plantearle a Mauricio Macri que respete la legalidad de nuestro sindicato en la ciudad! Nosotros somos firmantes del convenio colectivo de trabajo, pero Macri sigue apostando al unicato. No quiere discutir con los trabajadores que estamos organizados en los distintos sectores, eso en general. Y particularmente estamos muy preocupados por lo que pasa en los sectores de salud, de niñez, de medio ambiente, el deterioro de la salud pública, la verdad que es preocupante en la ciudad de Buenos Aires. Y también estamos reclamando, porque así lo ha dicho la justicia una vez más, hay un fallo a favor de ATE, que en el Teatro Colón el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se tiene que sentar a discutir las condiciones de trabajo con los representantes de ATE. Macri sigue desoyendo a la justicia y si esto continúa, nosotros vamos a continuar en la calle. Estamos muy preocupados por el avance y el deterioro que está teniendo sobre lo público el macrimo de la ciudad. Hay falta de insumos, hay condiciones de trabajo muy precarias, hay falta de personal. La verdad que nosotros no vamos a ser cómplices del vaciamiento y del negociado con la ciudad. Hay mucha precarización y mucho fraude laboral. Hay gente que está contratada por ONGs y universidades que no conoce. Nosotros lo que decimos es que para que haya un Estado fuerte y al servicio del pueblo, el empleo público tiene que ser estable y digno. Así que nosotros queremos llevar eso a la discusión, queremos estar en la mesa de negociación y como ATE vamos a decir basta a que nos corran de la mesa y a que avancen sobre el empleo público. La ciudad no es una empresa privada. La ciudad es un espacio público, es el gobierno que tiene que representar a todos, no a los grupos económicos ni a las corporaciones. Por lo tanto, nosotros estamos peleando también para que lo público se vuelva central en el destino de todos los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que se privaticen espacios, se terciaricen cosas que tendríamos que hacer los laburantes estatales. Como no hay un plan específico de salud, vemos que hace agua todos los días los hospitales. Poner un McDonald's, una casa McDonald's dentro del hospital de niños, la verdad, nosotros se lo decíamos al ministro, póngalo fuera del hospital, más allá que no estamos de acuerdo, que comida chatarra sea lo que se incentive en un hospital pediátrico. Realmente, bueno, acá está todo dado vuelta y nosotros por eso marchamos, porque somos defensores del hospital público, de lo que pasa en niñez, de los derechos del niño, de la situación de calle de muchos ciudadanos en la capital federal, que en un principio pensaron que se solucionaba reprimiéndolos y que hoy no lo pueden ocultar. Que se haga cargo de los subtes, que se haga cargo de los hospitales, que se haga cargo de la gestión de la ciudad, porque plata tiene. Lo que le falta son ideas y que se deje de tomar tantos días de licencia, porque todos los trabajadores nos gustaría tener más de 300 días de licencia, como él se ha tomado desde que inició su gestión. Gracias.